Un día sentirás tu futuro, lo sentirás en tus manos, en tus ojos, en tu mente. Sabrás qué hacer con tu vida y apreciarás el valor de los que te apoyan. Recorrerás tu camino con ellos y también lo harás solo. Viajarás, soñarás, te enamorarás mil veces hasta querer hacerlo solo una vez para seguir avanzando. Y un día entenderás que ya no eres tú la persona por la que hay que vivir, que es su aire el que importa y su mundo el siguiente destino. Un día sabrás que para cuidar tu futuro hay que saber elegir. Por eso en Volvo creamos carros que protegen tu vida y el planeta que nos rodea, por los que amas y lo que sigue. Volvo, tu futuro, nuestro camino. ¡Gracias!